Bueno, yo creo que el gremio médico merece mucho respeto. Yo en lo personal tengo mucho que agradecer, pues soy un hombre ya mayor y siempre me han atendido y me han atendido muy bien. Son médicos privados, pero siento que nuestro pueblo también merece ser bien atendido y no son nuevas las quejas contra los médicos. Bueno, ha habido mucha impunidad anteriormente, no le pasaba nada, se metió en la sala, se pasó la anestesia, pues nadie le decía nada. Entonces el colegio médico hoy está protestando porque capturaron a un médico que decía que acababa de matar a una persona, pues por negligencia, estaba muerta la muchacha ahí. Quería que no lo capturara, lo que procede es capturarlo y que siga el debido proceso. Si es inocente, que no va a ser inocente, lo suelta. Pero si no, hay que deducir responsabilidad en el hambre. No se puede seguir con la impunidad. De que hagan lo que hagan, no. Es que aquí hay unas leyes bien raras. Por ejemplo, viene un trailer, todos los días hay problemas con los trailers. Se van los, le pegan los colas, los buceros igual. Pero como, pueden matar a viernes, pero solo usted viene, mata diez y queda ahí sentadito. Y como se quedó y dice, ah, que se me fueron los frenes. Mentira, ¿no? Se me fueron los frenes. En los médicos, algo así, están acostumbrados a la impunidad. Y hacen mal, ¿eh? Ese colegio médico debería estar deduciendo al revés. Apoyando las autoridades en investigar. No decir que se ha violado el debido proceso porque lo ha capturado. Eso me parece a mí que... Sí, a veces estaba molestando, pero entre paro a las chicas que escribieron comentarios a través de... Pues sí, esas chicas, mejor si no, han hecho youtubers, pistoqueras, ¿no? Vájense que llega y pasa una tragedia que le está diciendo, señorita médico. Ay, ya me arruinaron el domingo y me tenía que ir, no sé, ¿qué clase médico es? Que les diga, hay que decirles a los señores que van a estudiar para medicina, que ser médico es un sacrificio. No que hay uno que por agarrar estatus, porque le dieran doctores, ¿vale? Estudian ellos, pero no tienen vocación, hombre. Antes en la Universidad Nacional había un área que le llamaban áreas comunes. En las áreas comunes le detectaban que cuál era su vocación. Usted era dentista, cantante, nadie de cuartista, ¿me entiendes? Hoy no, ¿y qué vas a estudiar? Ah, voy a estudiar medicina porque mi papá quiere, o voy a ser abogado porque mi papá y mi mamá me dicen, o porque yo quiero, posiblemente. Pero la vocación es importante, hombre. ¿Cómo se le ocurre a un médico decir, a la hora que fuera, que le hubieran ido a despertar a las 12 de la noche? Hay una tragedia donde se dicta el médico, y el médico para eso existe. Decir, ah, no sé que estoy durmiendo, ahí uno puede, no, hombre, o estoy aquí. No, no, no. Entonces, lo que pasa es que hasta están acostumbrados a hacer eso y más. Y nadie les decía nada. Hoy que se les quiere poner disciplina, pero la gente está de acuerdo con las autoridades, hombre. Es que ya es momento de parar esa negligencia médica. Esa negligencia médica es criminal, hombre, de verdad. Pero hay de los 12 médicos más que se han defendido por dar el apoyo. No fue por dar el apoyo. Vamos a, dejaron a los pacientes para irse a dar un apoyo. ¿Por qué no dan el apoyo cuando no estén trabajando? ¿Por qué no dan el apoyo cuando tienen sus días libres? ¿Por qué dan el apoyo cuando tienen que trabajar y que están ganando nuestros impuestos? No, es que hay mucha hipocresía y mucha falsedad también. Y hay que decírselo, ¿verdad? Hay políticos y gente que son hipócritas. No le dicen las cosas a la gente de verdad. ¿Cómo va a creer usted? Usted está trabajando aquí, ¿verdad? Vienen y lo llaman. Esto no es una cosa de hilo o muerto. Un médico. Un médico que diga, ¡Ay, no, porque hoy es domingo! ¡No! ¿Me entiendes? Ellos sacaron que ha sido TikTok. Entonces yo siento que el grupo médico está mal orientado porque están cubriéndose unos con otros. Como hoy por ti, mañana por ti. Eso no tiene que ser así. Los médicos tienen que humanizarse. A mi modo de ver y a mi modo de mucha gente, los médicos en este país, no todos, porque yo repito, agradezco, gracias a Dios, yo, mis médicos han sido excelentes conmigo. Conmigo. Pero así como yo tengo derecho, también tiene derecho el pueblo que se le atienda bien. Renberto, en otro tema nos gustaría conocer su lectura sobre las distintas fórmulas presidenciales que ya han sido presentadas. Por nuevas ideas, Nayib Bukele junto con Félix Ulloa, por Elena Joel Sánchez junto con Ilcia Bonilla, FMLN Manuel Flores con Warner Marroquín y Nuestro Tiempo Luis Parada con Celia Medina. Bueno, yo lo he dicho en muchos programas. Realmente estamos en un nuevo tiempo, en nuevas épocas en que el pueblo nuestro está exigente. Está bien exigente. Y tienen razón, hombre. Miren, este es un pueblo sufrido. Que ha sufrido engaños, frustraciones, etcétera, etcétera. Y que nunca se le ha cumplido en lo que se le ofrecen. Entonces vienen estos señores, partidos de oposición, y presentan candidatos imperfectos, políticamente hablando. Imperfectos. ¿Por qué le digo que son imperfectos? Porque no llenan ninguno de los requisitos que tiene el pueblo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Primero, que hagan empatía con él. Que sean carismáticos. Hay gente aquí que ni ha vivido aquí. Y son los que llevan. Ni han vivido aquí. Hay uno ahí, candidato que era peronero, viene de pelo rubio. Y ha sido el líder español. No, hombre. O sea, que no hagan el ridículo también. Es que lo que pasa, y el pueblo se fija. El pueblo se fija y dice, y yo como voy a... A mí me llaman, mamá. Saben que yo soy crítico, de verdad, no es mentira. Entonces me dice, mire, un oficial me habló. Fíjate que dice, pero a peronero, viene de rubio. Y ha sido el líder español en 10 años, no creo. A nadie, yo digo el español. Si quiere su país. Y mucho menos si pretende ser presidente. Ahora viene el otro señor, Robert. Que ni ellos saben cómo se llama. O sea, en un grupito de 12 gente que viven ahí, no sabían cómo se llamaban. Y entonces el pueblo, ¿cómo va a nombrar a alguien que ni ellos no conocen? Que nunca ha hecho nada. Dicen, hasta 10 años, dicen. Allá dándole trabajo a los agodeños. Ahí está la información ya. El señor, dicen que dedicaba ya a agarrar a los mojados, para les pagar a uno, les pagaba, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La crítica. No me consta porque yo no lo he visto, pero la gente ya investiga. La gente ya no se deja llevar por lo que ve en las redes sociales. No, investiga. Y las redes sociales y estos medios, los canales, sirven precisamente para generar cultura a la gente. Cuando le invitan a uno a un programa de estos y que uno viene y habla con la sinceridad. Porque yo a este canal le tengo mucho aprecio, hace muchos años. También me han entrevistado a todos los entrevistadores aquí. Y no de ahora. Yo soy desde que nació el canal. Entonces, mis agradecimientos y siempre lo he visto a mi objetivo. Siempre lo he visto a mi objetivo. Entonces, la gente quiere y se ha vuelto exquisita con razón. Hoy no van a nombrar a cualquiera. Entonces, ¿y por qué hago que le he visto? Pues la sencilla razón de que los tiempos han cambiado. El hombre demostró en 2019 que sin andar haciendo mitines, que sin andar haciendo esos grandes gastos, llegó a ser presidente, interpretó el tiempo. Además, es líder. No cualquiera es líder. Y este país ya exige líder. No a cualquier culano ahí que se le ocurre ser presidente. No, líder. ¿Para qué? Para que genere empatía. Para que entienda cuál es. Entonces, el presidente de sus discursos logró venderles la idea de que él sí es parte de la solución. Entonces, los otros son parte del problema. ¿Quién va a ir a votar por el problema? Nadie. Pero con la solución, sí. De ahí donde viene y que lo interpreta. Y aquí hay políticos que son espírculos, pero que no han aprendido ni de la vida. Tienen algún poquito de teoría. Leen un librito de Fouché, un librito de Machiavelli en la noche. Ya, dale que hablando. La política no es así. Porque la política tiene que tropicalizarse los conceptos. El Salvador es el salvador. No se puede decir a Guatemala, ni a Perú, ni a Belize, ni a ningún país. El Salvador es el salvador con sus propios problemas y sus propias soluciones. Entonces, ¿cuándo dicen aquí? Así pasó en Guatemala. Aquí va a pasar lo que pasó en Perú. Aquí va a pasar lo que... Esas son tonteras, hombre. Esas son tonteras. Bueno, no podemos comparar ni decir, ah, el general Martín. Tampoco, porque eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y entonces vienen unos, unos, para los chavos ahí, hablando de Montesquieu, hablando de Sócrates, hablando de... Esas referencias culturales son para uno. Para informarse uno. Pero no es para andarlo vendiendo como una solución. En los tiempos eran monarquías. Era sistema de gobierno muy diferente de otros países. O culturas diferentes, ¿no? Entonces, ese es el error que hemos cometido aquí. De que han nombrado... Venga un fulano que está hablando mero raro. Ya, bueno. Pero cuando van las elecciones, ¿qué es lo que pasa? El pueblo no vota por ellos. Hay candidatos que andan de canal en canal en canal y nunca los eligen. Y él participó dos, tres, cuatro veces, hasta cinco veces. Yo los he visto y nadie los elige. ¿Por qué? Porque no hacen empatía con el pueblo, ni están diciendo lo que el pueblo quiere. Ni tienen una oferta electoral que el pueblo quiere. Entonces, ¿y cómo van a ganar? ¿Me explico? Y hay otros que creen que solo es cuestión de pistas. Lo principal es la empatía con el pueblo. O sea, tener carisma, pues. Después el dinero viene por su consecuencia. Hay quienes creen que surge el dinero. Y es puro dinero que se van a hacer. Pues tener cien millones. Y pues todos los días salir a la televisión. Pero si a la gente no le cae bien, ni la gente les cree que se olvide. ¿Me explico? ¿A ver qué? Ahí van a... Asista el tigrado político y va a pasar lo que va a pasar. Ya lo he dicho yo. Va a ganar buqueles por un montón de votos. Ahí llegó el 90. Lo mínimo si le va mal va a sacar el 80% de los votos. Si le va mal, si le va bien, va a sacar más del 90%.